Hola, buenas, buenas tardes, hola, nos oyes, no, 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 está, ahora, vale, vale, ahora te estás conectando con el móvil, sí, entonces solo vas a ver la que habla, bueno, 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 pues nada, un placer, cariño, igualmente, hola a todos, hola, hola, buenas, bueno, solo verás de momento, aunque luego como lo estoy grabando, nos puedes ver a todas, vale, o sea, pantalla completa. Pues es un placer, por fin, por fin, ¿no? El placer es mío, la verdad. Bueno, teníamos muchas ganas, yo vi el libro y yo solicité un encuentro contigo y la verdad es que no tuve problema, rápido me dijeron que sí, o sea, que es un problema. A mí, yo qué voy a decir, a mí me ha encantado, me ha durado dos días y medio y porque he querido alargarlo un poco más, me parece una novela, como dice mi amigo Oscar, de las de toda la vida. Se lo voy a copiar. Pero tiene matices, dicho así. Algo así. Es verdad, se lee muy bien y bueno, aunque no vamos a contar el final, aquí me parece, como se suele decir, el final justo y adecuado. Eso quería preguntar. A mí, al final, yo, no vamos a contarlo porque no vamos a contarlo porque se graba. Entiendo que hay personas conectadas que no lo han leído todavía o que no han leído. No, 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 es porque, es porque esto se está grabando y para que, luego lo cuelgo en YouTube. Ah, vale, vale, vale. El final no. Vale, vale, vale. El final, pero vamos, a mí me parece un final justo y un final. Justo y necesario. Sí, justo y necesario. Soy muy fan de Carmen y del inspector Castro. Yo soy muy fan de Carmen, muy fan de Carmen. Bueno, Carmen, una primera. El inspector Castro, soy muy fan de él por el pobre, aguantar a Olivia. Con lo cantimina que puede ser. Yo creo que tú has querido ese final por alguna razón especial, pero bueno. Que a mí me parece estupendo. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco cómo, aunque lo cuentas al final de la novela, que tú necesitabas escribir este libro, pero cuéntanos un poco por qué una novela policiaca, porque podía haber sido otra cosa. No. Una novela negra. No, no podía haber sido otra cosa, por dos motivos. El primer motivo, porque yo soy lectora compulsiva de novela negra desde que tengo uso de razón. En mi casa no entraba más que novela negra, porque mi madre lee novela negra desde que yo tengo uso de razón. Y en mi casa entraba Agatha Christie, entraba Mary Higgins Clark, entraba Robin Cook, entraba P.D. James. Entonces yo leía lo que leía mi madre, entonces yo desde muy joven soy lectora, porque me encanta además. Es un género en el que me encuentro muy cómoda como lectora y ahora como escritora. Y tampoco podía haber sido otro género distinto a la novela negra por el motivo que me llevó a escribir esta novela. O sea, el motivo que me llevó a escribir esta novela tenía que ser novela negra o sí o sí, por narices. No podía ser novela romántica, ni novela erótica, ni novela histórica. Tenía que ser novela policiaca, ya no voy a decir negra, pero sí novela policiaca. Porque requería un crimen, requería una víctima y requería un asesinato. Entonces tenías que desahogar, yo creo, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, bueno, yo de hecho es que trasladé mis instintos animales, mis instintos asesinos, los trasladé al papel. Pero yo en un momento muy puntual de mi vida, en un momento muy determinado de mi vida, en el que ocurrió algo que dañó gravemente a mi familia, yo quise matar a alguien y no me conformé con pensarlo, sino que lo planeé para que no me pillaran. O sea, yo llegué a hacer seguimiento de esa persona en cuestión. Yo la seguía, apuntaba sus hábitos, sus horarios, hasta que un día dije, pero vamos a ver, Leticia, qué cojones, perdón, qué narices estás haciendo. En un momento de cordura, dije, ¿qué estás haciendo? O sea, tenía tal rabia, tal ir adentro, que tuve que canalizarla de alguna manera. ¿Y cómo la canalicé? De forma creativa. Y lo que hice fue, en vez de matarlo en la realidad, en el plano real, lo maté en el plano literario. Por eso te digo que no podía ser otro género que la novela negra. También quiero aclarar que la historia que cuenta Animal no es autobiográfica. Eso lo quiero dejar claro, porque hay gente que me lo ha preguntado, ¿es autobiográfico? La víctima es, no. Ni la víctima es la persona que lo quiere matar, ni la historia que cuenta, tiene nada que ver con lo que en un momento a mí me pasó. En un momento dado, a mí me pasó y a mi familia le pasó. No tiene nada que ver. Pues yo creo que es la primera vez que nos dice una autora, que una novela negra, que sea autobiográfica. No, 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 no lo es autobiográfica. Ya, 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 pero es que yo no tengo que preguntarte. Sí que me sirvió como una forma de canalizar ese lado oscuro, ese lado chungo, que en un momento dado me salió a flote. Sí, 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 pues ole tú, como se suele decir, ole tú, porque me has conseguido una novela. Yo de verdad que no, bueno, no se me hubiera ocurrido ni preguntarte si es autobiográfico. Sí que sé que, sí que lo he pensado que es una manera que has tenido tú de, bueno, de sacar dentro lo que tuvieras y punto. O sea que... De sacar demonios fuera. Exactamente. Bueno, voy a ir dando paso a mis compis porque me están mirando ahí ya todos a ver. Pues hoy va a empezar... Mira, también te digo que estamos en... Casi todos estamos en Madrid, pero bueno, te iré diciendo de dónde es cada uno, ¿vale? Desde Madrid, Verónica. Hola, Verónica. Hola, Leticia. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer, tenía, le tenía tantas ganas a tu libro y este encuentro que estoy con el hype subido. Pues imagínate yo. Te quería dar la enhorabuena porque es que es un librazo, me ha encantado. Este tipo de... yo también me siento muy cómoda leyendo novela negra, thrillers, policíaca... Es el género que más me gusta y es que es increíble. Yo te quería hacer una pregunta porque yo leyendo tu libro tenía muchos sentimientos malos. Entonces, yo como lectora digo, Jolín, es que odiaba, o sea, es que era un desprecio a Gutmann. Entonces, tú como escritora, ¿qué sentías cuando tenías que ir escribiendo todas esas cosas? Los instintos más bajos, lo que supone escribir sobre los instintos más bajos, de la moral humana, todas esas cosillas, ¿cómo escritora? A ver, como escritora, disfruté mucho cargándome a Gutmann. Disfruté mucho, pero mucho, en cada descripción, en cada detalle, lo disfruté. Escribiendo de los peores instintos del ser humano, me costó un poco más. ¿Por qué? Porque yo con los agentes de la Policía Nacional que me asesoraron, que estuvieron conmigo de la mano para explicarme, pues, cómo era una investigación criminal y cómo era el trabajo policial. Me di cuenta de que la realidad supera la ficción. Entonces, me costó, porque en el momento yo pensaba a veces, yo había momentos que pensaba, yo en el momento en el que estoy haciendo esta descripción, o sea, en el momento en el que Castro está viendo este monitor, alguien, en alguna parte, ya no fuera de nuestro país, alguien en alguna parte de este país está viendo lo mismo. Entonces, como que te remueve por dentro. De hecho, fue de las cosas que más me costó escribir y describir. Porque, ¿cómo describes eso? Sin haberlo experimentado. No sé si me explico. Es muy duro. Y luego, claro, ¿cómo describes eso? Sin haberlo experimentado, pero sobre todo, ¿cómo describes eso después de que personas que trabajan diariamente con ese tipo de delitos, te cuenten y te describan situaciones reales? Que son infinitamente peores de lo que yo describo. Porque, de hecho, es que el manuscrito, cuando lo tuve terminado, lo leyeron ellos. Y yo les preguntaba, oye, ¿seré un pelín cruda? ¿Seré un poco, seré demasiado intenso, demasiado fuerte? Con algunos de los pasajes o de las cosas que describo. Y se reían de mí. Me decían, es que lo que estás escribiendo está edulcorado. Edulcorado. Para lo que vemos diariamente, está muy endulzado. Entonces, sí, son escenas que no son fáciles de escribir. Sobre todo, no vamos a decir cuáles, para no hacer spoiler, pero determinados delitos que se mencionan en la historia. No son fáciles de escribir, ni son fáciles de escribir, ni son fáciles de documentar. Te remueven mucho por dentro. Te revuelve las tripas, es una cosa bárbara. Te remueven mucho, mucho. Sobre todo los que tenemos niños. No digo más. Pues nada, me parece una novela brutal, absolutamente brutal y enhorabuena. Muchísimos éxitos y encantada, un placer. El título de la novela. Muchas gracias, encantada también. Animal, animal. Bueno, desde Madrid también, Arcel. Hola, encantada. Hola. Hola. A ver, como dice Verónica y como dice Pepa, Animal es el mejor nombre que le has podido poner. Además, me gusta mucho porque, aunque empiezas con un crimen un poco así que va a parecer que es pasional y tal, lo que más me gusta es cómo vas generando expectación durante todo el libro. O sea, nos vas enredando. Y bueno, yo soy fan-fan de Carmen. Yo siempre he pensado que si alguna vez, por desgracia, me pasase algo así, sí que creo en la justicia que coste, pero pienso que es demasiado delicada con los asesinos. Yo no creo en ella. Sí, fíjate. Quizás por eso es un personaje... Yo no creo en la justicia o, por lo menos, no creo en la justicia tal cual la tenemos ahora mismo planteada. Es decir, una justicia que victimiza o criminaliza a las víctimas. Una justicia que permite que un menor matar le salga gratis y que encima pueda salir choteándose de la víctima y de los familiares de la víctima impunemente. Una justicia que permite que... No sé, no voy a entrar en casos, pero tenemos ahí muchos casos, además muy recientes, en los que la justicia ha brillado por su ausencia. Entonces, me cuesta mucho creer en la justicia. No sé si la causa de la justicia que tenemos es por culpa de la ley, del Código Penal, que está más renalrado, porque al final los jueces lo que hacen es aplicar la ley. Entonces, yo no sé si es que tenemos un Código Penal que da la risa, pero si es verdad que a día de hoy la justicia, en muchos casos, no funciona correctamente. Pero tú no crees realmente que la justicia, por ejemplo, te hablo de la policía, tú no crees realmente que la justicia en un momento dado, si pudiesen hacer lo que realmente quieren hacer, no lo harían? Porque a mí me queda... Yo siempre que lo pienso, el problema yo creo que más son las leyes, más que en sí la justicia. Yo creo que las leyes están mal hechas y entonces la justicia no se puede hacer realmente como se tiene que hacer. De hecho, el trabajo policial es un trabajo muy frustrante, porque muchas veces tienen que ver cómo delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Ni la policía es consciente de ello y saben, cuando llevan a esa persona detenida a jefatura, saben que van a tardar menos ellos en salir por la puerta de atrás que la policía en redactar el informe. O sea, que probablemente sea un problema de ley. De ley o de dinero, porque yo pienso que la justicia no es igual para todos, ni mucho menos. Bueno, eso ya vamos. Eso ya son, creo que... Nos podríamos tirar toda la tarde hablando. Bueno, pero independientemente de todo de tu libro, tengo que decir que me ha encantado todo. Y por eso te he dicho que soy fan, fan de Carmen. ¿Qué personaje, una vez que ya tienes, me imagino que he hecho los que son los criminales, los malos, los buenos, cuál es el que realmente más te ha costado hacer o plasmar? El de Guzmán Ruiz. Y te digo porque el de Guzmán Ruiz es el que más me ha costado plasmar, porque es el único que no tiene voz en toda la novela. Nosotros vamos, los demás todos tienen voz, pero Guzmán Ruiz no. Guzmán ya desde el primer capítulo es un cuerpo inerte. Entonces hay que darle forma a través del resto de personajes para que el lector se imagine cómo es Guzmán Ruiz, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y a nivel moral. Y esa creación de ese personaje es a través de los ojos del resto de personajes. Entonces es el que más me ha costado por eso, porque no tiene voz. Y luego, teniendo en cuenta que a mí me, digo teniendo en cuenta porque a mí me resulta mucho más fácil, fíjate, crear un personaje villano que crear un personaje bueno. A mí me resulta mucho más fácil el personaje de Alina, por ejemplo, que el personaje de Guadalupe. Siendo las dos prostitutas, siendo las dos más o menos del mismo estilo de vida, siendo las dos mujeres supervivientes, cada una ha querido sobrevivir tirando por un camino muy diferente, pero al final no dejan de ser dos supervivientes. Y me cuesta mucho más darle vida a Guadalupe que darle vida a Alina, por ejemplo. En cambio, Guzmán Ruiz, que es un villano, es un asqueroso y malo como la tiña, normalmente me hubiera resultado fácil darle forma porque los malos se me dan mejor que los buenos, me costó mucho por eso, porque no tiene voz. Y la voz se la van dando el resto de personajes. De todas las maneras, una cosita solo, ¿te quedaste a gusto cuando terminaste el libro? ¡Uf! No te quiero ni contar. ¿Descansaste entonces? Descansé muchísimo. Me alegro. Pues me alegro muchísimo. Enhorabuena. Y nada, voy a dejar a todos los demás y muchas gracias por hacer libros como este. Pues gracias a ti por leerlo. Por llevarte a mi gatito a casa. ¿Por qué la portada de un gato negro? Pues mira, la idea es de la editorial, ¿vale? Es un diseño de ediciones B. Entonces yo cuando me presentan la portada, que a día de hoy me parece maravillosa, me encanta. Hombre, ha llamado mucho la atención la portada, ¿eh? Muchísimo. Yo no entendía muy bien lo del gato. Digo, uf, van a pensar que es un libro de animales. No. Y no, realmente tiene su significado y es cierto. Cuando me lo explicaron digo yo, coño, es verdad. Y yo, ¿por qué no caigo yo en esto? ¿Por qué me lo tienen que decir ellos a mí? El primero, el gato es un hilo conductor en el libro. Es un hilo conductor muy sutil, pero es un hilo conductor. Por ahí están los gatos, ¿sí? Exacto. Y segundo, el gato es un animal doméstico. Es un animal afable, es un animal amigable, es un animal, dices tú, uf, achuchable, suave. Pero el gato es un hijo de puta si se enfada. Y el gato es un hijo de puta. Un gato enfadado es salvaje. Que aquí muchos tenemos gatos, por eso decimos que sí. No, no, por eso lo digo, un gato enfadado saca la parte salvaje que tiene dentro y te puede sacar un ojo. Y no se le pone delante un pitbull, ni un pastor alemán, ni un mastín. Es que no se le pone por delante nada. Yo tengo dos perros, uno pitbull, otro pastor alemán. Y la última vez que intentaron enganchar a un gato, hubo que llevar a los dos perros al veterinario. Y a uno de ellos se le veía la mandíbula. ¡Ojalá! Sí, me lo creo. Y luego te intentaron. ¡Qué bueno! Eso es la esencia de tu libro. Nosotros somos como el gato. Somos tranquilos, razonables, educados, educados, hasta que nos tocan los cojones. Y cuando nos tocan los cojones, con perdón de la palabra, sale nuestro animal. Nosotros tenemos un animal dentro. Entonces, tu esencia, o sea, el mensaje que tú quieres transmitir, que es verdad. Mi mensaje es, todos llevamos un animal dentro. Y todos podemos sacar ese animal en cualquier momento y en cualquier situación o determinadas circunstancias. Porque a mí me pasó. Pues ese es el mensaje. Y el gato representa muy bien ese mensaje. Pues muy guay, porque yo, lo primero que te llama la atención en el libro es el gato. La portada amarilla llama mucho la atención, la verdad que sí. Bueno, seguimos. Desde Madrid también. Belén. Hola. Bueno, pues yo, me ha pasado un poco como Verónica, ¿no? Bueno, y como Aspen, pero... Y un poco me identifico contigo. Yo soy lectora de novela negra o policíaca, como decía mi madre, porque mi madre era una súper adictiva de novela negra. Bueno, todos esos autores que has dicho tú, yo que sé, Perry Mason, los que puedas pensar. También leía novela histórica, pero vamos, eso era... De hecho, yo empecé, mis novelas de adulto fueron... Por decir, adulto, a ver, pues 13 años, 12... Sí, sí, como yo. Mi madre me dijo, ahí tienes, esto te puedes leer todo lo que quieras, que no hay ningún problema. Y empecé con Agatha Christie. Y desde ahí, pues hasta ahora. De hecho, ella, porque ella no vive ya, pero esta sería una novela que yo le hubiera dicho, mamá, 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 te voy a pasar una novela que te vas, vamos, a flipar. Y vamos, le hubiera encantado porque es, pues una novela policíaca al uso de las que a mí me gustan. Con su muerto ahí delante bien puesto, el poli que investiga, y yo lo siento. Yo soy un super fan de Olivia. No sé si porque mi hija es periodista, pero me encanta esa cosa que tiene con su moralidad. O sea, ella tampoco va de huello, como guarda ciertas cosas y juega con la editorial para ella no quedar bien, como sabe jugar. Yo soy un super fan de Olivia. Me encanta, además, creo que está reflejada, se lo comenté un poco con mi hija, y me dijo, mamá, dices que es la super periodista, ¿no? Lo que en realidad, el concepto que más de uno, pues tenemos de lo que debería ser un periodista, ¿no? Que en algunos momentos parece que lo estamos perdiendo. Mira, yo a mí, bueno, hay preguntas, ¿no? Pero me encantó, a ver cómo decirlo sin hacer esto. Una de las formas, una forma de asesinar que tienes, no vamos a decir a quién, y que utilizas la heparina, cuando en realidad, pues con coger y haber hecho un... No, es todo tan sofisticado, tan escogido, tan pensado, que me gustaría que nos contaras, bueno, ¿por qué eso? Porque a mí eso, yo he utilizado heparina porque me ha hecho falta, me gustaría saber cómo se te ocurrió eso. No vamos a decir ni quién, ni nada. O sea, pero, ¿por qué? Porque yo me quedé, dije, o sea, todo tal, hace, le saca los ojos, le corta la lengua, y luego le pinta, con la heparina. La heparina, la heparina es para asegurarte de que te vas a morir. O sea, porque tú puedes... No, porque el asesino quería que esa persona se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y con un corte en la garganta, te mueres en el momento, no te das cuenta de nada. Esto me ha parecido maravilloso, de verdad, lo de la heparina. Suena feo decir así. Sí, la heparina es porque te desangras, o sea, te aseguras de que esa persona se va a desangrar en cuestión de minutos, por no decir segundos. Perdona, ya sé que soy muy pesada con ese tema, ¿cómo se te ocurrió? Porque yo le hubiera cortado las venas para que hubiera habido una desanguinación así como lenta, tal, pero nunca jamás, o sea, es que me pasó una idea buenísima, buenísima. Pues, ¿cómo se me ocurrió? Porque los ojos, porque viste, la lengua, porque callaste. ¿Y la heparina? Porque te pareció un toque increíble. No, la heparina, pues eso, para el asesino se quiere asegurar de que esa persona se muera, no la encuentren y la puedan salvar, porque tú, si te sacan los ojos, no tienes por qué morirte. No tiene por qué haber un shock hemorrágico, igual que si te cortan la lengua, y eso que la lengua tiene bastantes vasos, pero no tienes por qué, no son daños que necesariamente te lleven a la muerte. Vale, que eso lo has hablado, o tienes conocimiento. Claro, claro, sí, claro. La documentación es estupenda, o sea, la documentación de la novela es, a mí me ha parecido increíble, increíble. Bueno, es que a mí, es que me ha gustado mucho, mucho. Y eso que estoy muy disperso últimamente, leyendo y todo, pero es que estas, las que me gustan, muchas gracias. Por ejemplo, los daños que tenía Guzmán Ruiz, el tipo de lesión de Guzmán Ruiz, no necesita heparina. No necesita heparina, porque ahí hay mucho vaso sanguíneo. Sí, que duele, yo cuando lo leo y lo vi, digo, y me quedé, me hice una cosa, pero bueno, oye, muchísimas gracias. Bueno, yo es que me tiraría contigo hablando toda la tarde, y quitaría a todos los demás, y solo para mí. Pero, bueno, yo me lo he pasado fenomenal. La portada a mí me impactó cuando no sabía ni de qué iba el libro, y yo cuando empecé a verlo y tal, dije, yo lo quiero leer. Digo, yo esto, esto lo quiero leer, porque me parece buenísima, buenísima. He leído, ¿la foto es tuya? ¿La foto de qué? De la portada. Es que leí en algún sitio que la foto era tuya, ¿no? No, la foto del gato antes, Belén. Sí, que la foto del gato era tuya, no sé, leería yo mal. La portada, lo que es la portada del libro, es todo del equipo de diseño de Ediciones B. De hecho, yo no aporté ninguna idea, porque a mí ya me la dieron con lazo. Mira, te gusta, tal cual la tenéis vosotros, así me la presentaron. Pues un lazo precioso y muy bien escogido. Muchísimas gracias, de verdad, Leticia. Gracias a ti. Es que me ha encantado, me ha encantado, pues de las de siempre, bien contada, moderna, y Olivia, es que yo es súper fan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora te voy a presentar a nuestro periodista, que es Óscar. Óscar también tiene un programa de televisión semanal en Déjate de Historias TV, que seguramente ahí recomendará tu libro. Y bueno, que te diga ahora es lo que quiera. Vale. Óscar. Hola, Leticia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo recomendaré seguro porque muchas veces me han preguntado cuándo empecé a leer, no me acuerdo, desde siempre, pero desde siempre empecé a leer novela de misterio. Y de hecho, los de cierta generación es que veíamos los cinco, los holistes, los desinvestigadores. Las aventuras de ser, sí, sí, sí. Claro, y ahí pasamos a Gata Christie y a todos los demás y así hemos seguido. Entonces, aunque a mí me gusta cualquier género, es cierto que siempre el policiaco, el detectivesco me tira y me llama. Y además, por eso que decía Pepa, que es que le comentaba esta mañana, digo, joder, como me está gustando tanto del libro de Leticia, digo, es que es un libro de los de siempre, o sea, es un libro como de género canónico. O sea, haces una investigación pura y dura y además como le gustaban a la tía Agatha, y lo has contado muy bien también a la tía Agatha Christie, es que lo digo tía Agatha, aparece el crimen lo primero. O sea, entonces, no sabemos nada. Tenemos que ir también nosotros reconstruyendo toda esa historia que ha llevado a ese crimen y entonces es fantástico. Y luego encima, claro, haces investigación policial, investigación periodística. Pues la cabra tira al monte, ¿qué te voy a decir? Me has tenido... Son dos tipos de investigación muy diferentes. Efectivamente. Muy diferentes. Casi descubre tanto Olivia, sin tantos medios como la policía, picando, hablando con uno, hablando con otro, picando en esta puerta, picando en esta otra, que me voy para acá, que me voy a Lugo. Y al final casi descubre más ella, casi le da más pistas ella a Castro que lo que tiene Castro con todos los medios que tiene detrás. Que no es lo corriente, también hay que decirlo. No es lo corriente, pero bueno, que sí, lo que quiero dar a entender con este personaje es que se puede hacer un buen periodismo. Además, es que yo creo, igual que no creo en la justicia, sí creo en el periodismo y en el periodismo de investigación de calidad. Sí, sí, sí. Sí creo. Y yo sé que hay periodistas de investigación pimpanudos en este país. Sí, sí, sí. No se necesita estar en una redacción como El País o El Mundo o la ABC para hacer buen periodismo, que es lo que yo quiero dar y que existe la honestidad periodística. Que hay quienes no la practican, también es verdad, pero que por unos que no saben ejercer no se puede meter en el saco al resto que sí lo saben hacer. Eso es lo que yo he querido transmitir con este personaje de Olivia Marasa. Y a mí me ha encantado el momento en que Olivia mira cara a Carmen, sabe lo que Carmen está insinuando y claro, dice lo que tú estás contando y lo que tantos hemos sufrido por desgracia enseguida, sí. Claro, es que los periodistas, bueno, es que somos quinquimile, entonces los periodistas no existen. Hay un periodista, otro, otro y otro. Pero iba a decirte una cosa que he disfrutado muchísimo son las, digamos así, pequeñas historias que vas jalonando a la historia principal. Es decir, me ha encantado el personaje de Guadalupe, que con 20 páginas, 15 páginas cuentas una novela completa y me han encantado, aparte de haberme encogido el alma, no te digo cómo, Los Padres de Victoria. Bueno, es que Los Padres de Victoria encoge el alma a la madre de Victoria, porque por desgracia es un perfil de familia y más en la zona en la que lo cuento como muy común en esa generación. De que la mujer era poco menos que un mueble. Entonces, bueno, pues es ese, vamos a decir, Los Padres de Victoria, de hecho el padre de Victoria Barreda, no solo maltrata a su mujer, sino que también lo hace con su hija, cuando consiente lo que consiente. Es una mentalidad patriarcal, totalmente machista y totalmente, voy a decir, desproporcionada. Porque mismamente yo no sé si lo he conseguido, yo creo que en cómo es esa habitación en la que tiene la entrevista con Olivia, en la pequeña descripción y la breve descripción que hago de esa habitación, lo que quería transmitir era opresión, esa opresión en la que se vivía en esa casa. Ese ambiente oscuro, turbio, en el que se vivía en esa casa. Y bueno, por desgracia eso ocurre, por desgracia eso sigue ocurriendo. Y la pena es que sigue ocurriendo con generaciones mucho más jóvenes, que es lo preocupante. Efectivamente, por eso además me he entusiasmado, porque es una novela actual, con miembros clásicos y que toca tierra. O sea, aquí no se trata de rocambolescos y de despistar al lector y de incluso querer ser más inteligente que el lector. Aquí se trata de contar una historia y la cuentas hasta el tuétano y más allá. Recomendada en la televisión va a estar, o sea, no una, varias veces. Te iré mandando los links. Gracias. Ay, por favor, sí. Ay, qué ilusión. Voy a avisar a toda la familia, ya te lo digo. Va a salir mi teléfono, ¿eh, Pepa? Sí, yo no te preocupes que le guardo, ya te lo mando yo. Vía WhatsApp te mando ya todos los links cuando estén. Sevilla, desde Sevilla está Fernando. Fernando, el libro es en el petate. Hola, Leticia, buenas tardes. Hola, Fernando. Pues encantado y más después de haber leído tu novela porque me ha parecido brutal. Brutal porque es lo que coincido con Óscar, ¿no? Presentas un asesinato al principio y reconstruyes luego la investigación, tanto desde el punto de vista de la policía como del juez y del punto de vista periodístico. Entonces, uno aprende mucho siguiendo esas líneas de investigación. Luego, aparte, algo que me ha resultado genial, bueno, genial, entre comillas, es que sabes que la persona que ha fallecido es un bicho malo, pero te tienes que agarrar para decir, bueno, si no encuentran al culpable no pasa nada porque era un bicho malo. Pero si es verdad, que es que toda la novela me has tenido, relájate, no juzgues a la primera porque es muy fácil con tu novela juzgar a las personas a la primera y decir, bueno, qué malo es, este ha hecho esto por esto e incluso alina a todas estas personas que tienen una vida que a lo mejor no han elegido y que se ven en unas circunstancias de tomar cierto camino un poco a la fuerza, ¿no? Y yo me frenaba y me decía, no juzgues, no juzgues, porque es que es tan fácil con tu novela prejuzgar a las personas que me decía, es lo que comentábamos antes de la justicia. Si por nosotros fuéramos directamente desde la segunda página me hubiera dicho, se cierra la sesión, culpable. Así que lo que sí te quiero preguntar es, porque a mí quizás el personaje de Diana me ha dado muy atractiva porque yo tengo, soy de los fans, me tengo a gala de ver mucho equipo de investigación. Entonces el personaje de Olivia me atraía mucho. Yo quería preguntarte si tú hubieras vivido una historia como la que ha vivido Olivia o eres de esas periodistas más tranquilas de noticias de andar por casa. Mira, el escáner del que hablo en el libro, ese lo tenía yo en mi casa. Anda. ¿La escena en la que Olivia y Mario salen corriendo y los persiguen unos gitanos? Ese era yo. O sea, yo me meto en el infierno, si hace falta. Yo sí, nunca se me dio a nivel profesional un caso de este tipo. Eso es cierto, que nunca, bueno, la única vez que se me dio, que fue una mujer que fue asesinada por el marido y que fue cuando un grupo de gente salió corriendo detrás de mí, porque fuimos al funeral de esta chica y salieron detrás de nosotros. Fue lo único parecido que tuve que investigar. Pero si se me diera el caso, yo iría, yo sí, el medio de comunicación me deja, porque, ojo, una cosa es lo que tú quieras y ahí está Oscar, que lo podrá corroborar. Una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que el medio de comunicación te deje hacer. Totalmente, totalmente. ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. Porque muchas veces, que ahí va mucho también la honestidad del periodista, porque tú muchas veces, y yo en televisión no he trabajado nunca, pero sí he trabajado mucho en radio y en prensa. Y en prensa, el medio de comunicación, el periódico en el que estás, se debe a una línea editorial. Punto número uno. Totalmente. Se debe a unos anunciantes que pagan, porque un periódico, no nos equivoquemos, no vive del euro que cuesta el ejemplar, ni de las suscripciones, vive de la publicidad. Entonces, muchas veces tú quieres ser honesto, quieres investigar y el medio de comunicación no te deja. Totalmente. O no te deja hacerlo como tú quisieras. O te dice, investiga y luego no te da espacio para que publiques lo que tienes en la libreta. Sí. Entonces, yo, Leticia Sierra, si se me diera un caso como el de Olivia Marasa, me meto en el infierno, si hace falta. Porque a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y además me gusta llegar hasta el último fleco. Otra cosa es que el periódico o el medio de comunicación me dejara hacerlo, que muchas veces no te deja. Es otra de las cosas que yo, voy a decir, denuncio en el libro, en la historia. El grado de control que puede ejercer un medio de comunicación sobre un profesional de la información y hasta qué punto puede un medio de comunicación censurar o dirigir la información de un profesional de la información, como es un periodista. Porque eso es algo que desde fuera no se ve ni se sabe. No sé si respondí a tu pregunta. Perfectamente. Además, has sido muy valiente, muy sincera y ahora le da mucho más valor a tu novela con estos datos que nos has dicho. Porque ahora ya sabemos que algunas cosas de la novela son basadas en hechos reales y ahora a toro pasado el regusto es mucho mejor. Así que muchas felicidades y espero que tengan muchísima suerte con la novela, que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas, porque a mí me ha parecido brutal. Pues muchísimas gracias. No, no va a ser la primera. Yo voy a tratar de que haya muchas más. Ya te lo digo. Por lo menos lo voy a intentar. Pues yo te deseo lo mejor. Muchas gracias, Fernando. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía de grupo con el libro. Es una captura de pantalla que hago, Leticia. Vale. Elén. Otra. Conserví. Qué bueno. A ver. Ya está. Y ahora las que tenéis gato, podéis traerlo también para la foto. Me hace filetes a mí, como para traerlo. Bueno, pero la que tiene uno negro es Estefanía. Yo ya puse la foto. O más bonito, precioso además. Qué bueno. Desde Zaragoza, Mamen. Espera, que se encuentra el botón. Pues es que no tengo ratón. Yo estoy perdida sin el ratón. Mira, hablando de gatos. Me falta el ratón. Claro, miro al gato primero, ¿no? Hola, Leticia. Buenas tardes. Encantada de conocerte. Hola. Igualmente. Me ha gustado mucho la novela. Tengo que decir que creo que estoy la única que no la ha terminado todavía. Apenas me faltan como 70 páginas para terminar. Que me las acabaré en cuanto termine el encuentro. Me queda nada. Justo, yo creo que el desenlace total ya de la novela. Me ha gustado mucho, ojo, que me he estado planteando un montón de incógnitas a lo largo de la novela, pero que iba resolviendo a la par que iba pasando todo. A mí eso me ha gustado un montón. Y luego, lo que más me ha llamado la atención de lo que he leído hasta ahora son los personajes femeninos. O sea, todos los personajes femeninos me han dejado, o sea, buah, alucinada. No sé si era algo que tenías súper premeditado desde el principio, que tenías que dar ese énfasis a los personajes femeninos, o simplemente, bueno, pues ha ido surgiendo así según ibas escribiendo. A ver, no. Los personajes, no he querido darle más protagonismo a los personajes femeninos que a los masculinos. Sí es verdad que a la hora de escribir me siento más cómoda desde el lado de la mujer, como mujer que soy. Pero la única, mira, el único personaje que además iba a ser protagonista en un primer momento y tuve que dejarla en un papel, vamos a decir, de reparto, es la juez Dolores Requena. La juez Dolores Requena iba a ser protagonista, coprotagonista con Olivia. Es decir, la investigación policial la iba a llevar la juez y Olivia la periodística. Y tuve que dejarla y conformarme con darle un papel de reparto porque los jueces en este país no investigan. Los jueces en este país instruyen. Entonces, no, no era creíble. Para mí, si no era real ni era veraz, no era posible. Entonces, le tuve que dar un papel, vamos a decir, secundario, ¿no? Secundario que luego es protagonista porque es un personaje con muchísima fuerza. Por eso te digo que me ha parecido también un personaje muy fuerte, sí. Con mucha fuerza y con mucho, como digo yo, condimento. O sea, una persona con peso. No quise darle especial protagonismo a las mujeres, queriendo o de forma consciente, de forma consciente, vamos a decir. Pero bueno, ahora que lo dices, sí es verdad que todos los personajes femeninos, todos además, tienen un papel importante y tienen mucha fuerza. No me había parado a pensarlo. Te digo, pues ha sido de forma inconsciente, quizás por lo que te he dicho antes, porque yo como mujer me siento más cómoda hablando desde el punto de vista de Olivia, desde el punto de vista de Alina, desde el punto de vista de Guadalupe, o desde el punto de vista de Dolores, que desde el punto de vista de Gutiérrez. Pero ha sido inconsciente. No he querido darle protagonismo a la mujer, siendo sincera. Se podría quedar muy bien. Sí, sí, sí. El feminismo, ¡ah! Enarbolar. Pero no, ha sido de forma inconsciente. Bueno, a veces no es por feminismo, es porque tú tienes que transmitir en la historia, yo qué sé, no sé, lo que sea, ¿no? Pues a través del papel de la mujer, de... Yo lo que he querido transmitir con esta historia es que todos llevamos un animal dentro. Todos. Sin excepción. Hombres y mujeres. Sin excepción de género, sin excepción de raza, sin excepción de religión y sin excepción de cultura. Y sin excepción de poder adquisitivo o educación socioeconómica. Es decir, todos. Y en un momento dado se te despierta. Que el momento dado puede ser que le hagan algo a un ser querido. El momento dado puede ser que se te cruzó alguien en una rotonda. Y en vez de sacar papeles y arreglar con el seguro, sacas una pistola y le pegas un tiro al que te dio en la rotonda. No sé si me estoy explicando. Porque cada uno tiene una zona de confort. Uno es más amplia, otro es menos amplia. Tienen la línea, unos la tienen más baja y otros la tienen más alta. Y lo que para ti es una ofensa de perdona, no pasó nada, ya lo arreglamos. Para otro es sinónimo de te voy a pegar un par de leches que te voy a reventar la cara. Entonces lo que yo quiero transmitir con esta historia es que todos tenemos un animal dentro. Todos tenemos la capacidad de matar. Y en un momento dado todos somos capaces de pasar esa línea que nos diferencia de los animales. O sea, esa línea en la que nos convertimos en bestias. Ese es el mensaje de la historia. Independientemente de que luego sean personajes femeninos o masculinos. Muy bien. Pues enhorabuena. Te deseo mucho éxito con la novela, Leticia. Pues muchísimas gracias. Te lo agradezco. A ver si te gusta, termina. Seguro, seguro. Por ahora pinta fenomenal, desde luego. Natalia hoy va vestida del mismo color. Lo has hecho a posta, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que me ha gustado mucho. Y además es que mi hijo tiene un gato negro. Que es que es felino de los de... De los que te da el zarpacito. Y vamos, te queda señal agua de... Que se perdió y volvió. Que se perdió y... Madre mía. Entonces, brutal la historia. Brutal la portada. Y ahora, según te estoy oyendo y estás poniendo tanta pasión que entiendes mucho más la novela. Entiendes mucho más esa fase de periodismo que tiene la novela. Y dices, ole con ella. Y además cuando ves que está recomendada por nuestro querido Blas, Blas Ruiz, dices, es que no me extraña. O sea, cuando dice que es una historia brutalmente poderosa para lectores sin miedo, pues es que es verdad. Porque hay pasajes muy, muy fuertes. Entonces, nada, felicitarte porque estoy igual que mis compañeros encantados. Me gusta muchísimo la novela negra y policiaca. Y todo lo que es ese mundo de... Va a sonar rarísimo. Ese mundo de prostitución porque yo vivo muy cerca de la colonia Marconi y entonces aquí en Madrid. Y entonces yo cuando a vez que veo a esas mujeres ahí expuestas y dices, madre mía, estas chicas que andan... Chicas y señoras. Porque no todos son chicas. Son señoras. Pues me han recordado algunas a tus personajes. Y nada, felicitarte porque, bueno, te lo estamos diciendo todas. Es que no se puede decir más de lo buena que es tu novela. Pues muchísimas gracias. Me lo voy a empezar a que me lo veis. Saca un pero. Es que no hay peros. O sea, no sé. Es que te engancha desde el minuto uno desde esa imagen en el polígono. O sea, ¿qué más se puede pedir? No sé, que llegarás muy lejos, Leticia, porque además es que es tu primera novela. Sí, es la primera. Claro. Claro. Si es que con la primera novela y ya nos presentas esto... Si es la primera, es la primera. Pues ya nos tienes ganados. Así que nada. Muchas gracias. Solo felicitarte y que sabes que nos has tenido ahí y venga páginas y venga, 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 a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y nada. Que mucha felicidad, Leticia. Ya está. Muchas gracias. Mira que me lo voy a empezar a creer, ¿eh? Claro que sí. Créetelo. Créetelo. Porque es que es verdad. Lo que decimos de corazón, la verdad. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque si no se nos notaría mucho en la cara. Nos notaría. Es una buena novela. Es una buena novela. Bueno, qué interesante. No, 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 no. Qué brutal. Es brutal. Así que nada. Mucha felicidad, Leticia. Sí. Brutal. Animal, brutal. Ese animal que llevamos dentro. Y es que es verdad, es verdad. Que no te toquen, que saltas como vamos, como el felino, efectivamente. Pues nada, que un besazo, Leticia, y doy paso a mis compis. Vale. Muy bien, gracias. Estefanía está en Toledo. Estefanía tiene el gatito negro. Hola, Leticia. Hola. Yo cuando vi la portada dije, uy, mi gatete. Exacto. Además, cuando se pone así con esos ojos amarillos, bueno, la foto que voy a poner es la de mi gatete. Bueno, ya te lo hemos dicho, brutal, brutal, brutal. Son de las novelas que nos gustan a nosotros, porque yo creo que la gran mayoría de aquí somos fieles del thriller y de la novela negra y policiaca. Nos has estado contando que por una experiencia tuya tenías que sacar toda esa rabia, todo eso que tenías ahí contenido y que lo querías canalizar en la novela. Te ha llevado un tiempo la documentación, hablar con policías, me imagino que con médicos por el tema de las autosias y de la parina y todo ese que le ha gustado tanto a Belén. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir una vez que ya tenías todo, darle forma a toda esa historia que tú querías contar? ¿Darle forma o escribir? O sea, escribirla. Tú ya sabías lo que querías escribir, lo que querías contar y plasmarlo en el papel y decir, esto es lo que yo quería escribir. Diez meses. En escribir la novela tardé diez meses. Empecé en enero y terminé en octubre del 2018. Y me imagino que estarías concentrada en la novela y luego una vez que terminas, ¿cómo desconectas? Porque claro, te metes tanto a pesar del problema vivido y con todo lo que has tenido que vivir escribiendo la novela, la cabeza no para de dar vueltas. Sí, a ver, cuando estoy escribiendo, a ver, yo escribo la novela, yo estoy trabajando al mismo tiempo. Entonces ya el trabajo es una desconexión que no me ayuda a desconectar, porque yo en el momento que me pongo a escribir, estoy todo el rato, voy en el coche conduciendo, estoy en el salón con mi marido, viendo una película y como me dice él, estás de cuerpo, de presente, pero tu cabeza no sé dónde andará, porque estoy mirando para la televisión, pero no estoy, o sea, estoy tras, tras, tras. Entonces, cuando acabo de escribir, necesito desconectar de la novela. No es que, es que mi cuerpo y mi cabeza me lo piden. De hecho es, fíjate lo que te voy a decir, que yo Animal lo terminé de escribir en octubre del 2018 y al margen, aparte de las revisiones que he tenido que hacer para correcciones y demás, lo he leído por primera vez desde el 2018, hace un mes, mes y medio. No lo había vuelto a leer. Al margen de las revisiones que he tenido que hacer con la editorial y demás, pero lo que es coger el libro y sentarme y hacer esto y leer, desde el 2018 no lo había hecho. Necesito, cuando acabo de escribir, necesito alejarme de, no sé cómo explicarlo, tomar distancia. Necesito tomar distancia de la historia. Enhorabuena, porque la verdad que es que es brutal. Pues muchas gracias. A ti. La verdad es que, uf, mira. ¡Qué bueno! Amparo está en Madrid también. Hola, Leticia. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, que me vino la luz y lo acabé! Bueno. ¿Por qué no se puede imaginar a 20 páginas? De conocer el desenlace, vamos, el final, tuve un apagón en la organización. No me lo podía creer sin luz natural y sin luz en casa. Digo, muero. Bueno, bueno, bueno. Yo te aplaudo. Te aplaudo porque a mí el libro me ha encantado. Me has tenido, bueno, hasta que se fue la luz, pegadita, pegadita a sus páginas. Y lo de la heparina, yo cuando lo leí como Belén, dije, qué tía más lista, joe. Yo digo, ¿por qué es? De verdad. Y como te puse esta mañana, digo, a ver cómo enfrento yo la mañana. Cualquiera que me chiste, coge un bisturí o una jeringa, digo, vamos, la apaño. Perdón, que miedo de ahí soy. Me estoy dando cuenta de en qué club me he metido. ¿Estás siendo un agresivo? Es tan raro esto, eh. Yo desaparezco. Bueno, mi marido, desde que acabé el libro, duerme con un ojo abierto, eh. Yo tengo que decir que yo no soy fan de los gatos, pero porque tuve un percance cuando era cría. Me tuve un ataque de un gato y la verdad es que no. A ver, yo lo respeto, lo puedo acariciar, pero yo en casa no lo tendría nunca. Soy muy de perretes. Pero bueno, a mí la novela, ya te digo, que me ha encantado. Me lo hubiera terminado anoche si no hubiera tenido el apagón. Y yo te quiero preguntar. Tenía varias preguntas, las has ido contestando, ¿vale? Porque una de las frases que yo te tenía subrayada era, al final el ser humano, hombre o mujer, lleva en sus géneros la crueldad. Y lo acabas de contestar hace nada. Y también has dicho que, bueno, es tu primera novela, pero no va a ser la última. A mí me ha encantado el tándem, el tándem periodístico-policial. Me ha encantado. ¿Los vamos a tener de protagonistas, aunque esta es una novela autoconclusiva? Sí, esta es una novela autoconclusiva. Y yo ahora mismo estoy escribiendo la, vamos a decir, la siguiente aventura de Castro y Olivia. O sea, que los vamos a tener de pareja protagonista, ¿no? Si la editorial quiere, sí. Porque yo el trabajo ya lo estoy haciendo. O sea, el trabajo creativo y el trabajo de escritura ya lo estoy haciendo. Si la editorial quiere, sí. Olivia y Castro. Si no, perdón, Amparo, si no le diremos a la editorial que lo queremos los lectores. Los lectores, lo reclamamos los lectores, desde luego. Lo reclamamos los lectores. Esto que quede claro. Y de todas maneras, mira, Oscar, que se me ha ido la otra cosita que le quería comentar. Ah, sí. Me ha vuelto la inspiración. Lo que me ha gustado muchísimo, ¿vale? Es como vas llevando los dos tipos de investigaciones. Vas sembrando la novela de pistas, de detalles, en donde el lector es el que tiene toda la información y que se va complementando. O sea, la policial sabe algo, sabe una cosa, la periodística, en ese caso Olivia, sabe otra, descubre otra, se encentra más en el muerto o en el asesino. Pero es el lector el que está en posesión de toda la verdad. Que tú vas, muy simplinamente, vas dejando, vas sembrando toda la novela de miguitas. Vas dejando miguitas que nos las va comiendo. Es el lector el que se las va comiendo todas. Sí, de hecho es que yo siempre digo lo mismo. El lector es, junto conmigo, la única persona que conoce todas las pistas y conoce todos los datos. Obviamente yo los voy dosificando. Yo las pistas las voy dosificando. Pero no oculto ninguna. O sea, yo como lectora... Pero yo he pillado alguna, alguna hay al despiste. ¿Cuál? Es que no quiero hacer spoiler. Que a mí me ha llevado incluso a confundirme. Porque va saltando de sospechoso en sospechoso según... Bueno, claro, 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 claro. Esto se trata de hacer miraje, evidentemente. Evidentemente, pero yo digo, bueno, esta pista es un poco a... O sea, al despiste, es decir, para... Sí, pero no, pero no hay ninguna pista falsa. Ni hay ninguna pista que digas tú, Jolín, me está engañando. El escritor me está engañando. No, son pistas que, bueno, sí, incluso... ¿Cómo termino algunos capítulos? Ya no pistas, sino... ¿Cómo... El capítulo en el que la mujer de Torres se queda llorando en el pasillo? Con ese llanto yo doy a entender que ella cree que ha sido su marido el que... Eso, eso sí, pero bueno, no se está engañando. No, o a lo mejor me ha expresado mal. Quiere decir que ha sido dejando pistas que han podido engañar al lector en cuanto al asesino. A ver, es que a lo mejor no termine la frase bien. Pero, o por lo menos a mí me han llevado un poco a dudar. No, no, porque todas las pistas que te conducen a los sospechosos, incluso a los más sospechosos, son reales. Es verdad, es decir, son pistas reales que conducen a esa persona. Otra cosa es que luego esas pistas también conducen a la otra. Si lo hubieras pensado o hubieras tenido en cuenta a esa otra persona una vez que... Oye, pues también conducen a esta persona. No quiero hacer spoiler y no quiero poner ningún ejemplo. Pero yo, de hecho, he sido súper cuidadosa con ese tema porque yo como lectora me revienta mucho cuando cojo un libro de policiaco, una novela policiaca, y me soluciona el desenlace de la investigación se resuelve en dos páginas y con un personaje que aparece de repente y que no había aparecido anteriormente. O con un papelito que cuelan por debajo de una puerta con el nombre del asesino. A mí eso me revienta. No son muy creíbles todos esos finales así rematados, pero esos finales bruscos rápidos por cerrar un libro, o sea, que no conducen... Claro, entonces yo me parece que el lector... Yo como lectora y luego como escritora, me parece que hay que ser muy honesto con el lector. Para mí un libro es un... Siempre lo digo. Para mí un libro es un juego de cartas en el que participan dos personas, el escritor y el lector. Y no puede ser que uno de los dos tenga las cartas marcadas, porque entonces estamos haciendo trampas. Entonces, es un juego de cartas en el que tiene que ganar el más listo. Y el más listo a veces es el escritor y a veces el más listo es el lector porque llega a conclusiones antes que los protagonistas del libro. Que ya se me han dado casos de gente que me ha dicho yo a mitad del libro y lee y más menos deduje. Sí, pues perfecto. Pero es que a lo largo de toda la novela haces que con todo, conforme la vas desarrollando, haces que el lector, como lector, que va sabiendo todo lo que tú nos vas mostrando, empatice con el criminal, o sea, con el asesino, sea quien sea, ya nos da igual quien sea. O sea, empatizas más con el asesino que con la víctima en este caso. Bueno, lectura final. ¿Quién es el animal? ¿La víctima o el asesino? De ahí el título. ¿Quién es el animal? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De ahí el título, animal. ¿Quién es el animal? ¿La víctima o el asesino? Yo lo tengo claro. Yo tengo claro quién es el animal. No pueden, los dos. Para mí no. ¿Ves? Bueno, eh... ¿Ves? Yo para mí el animal es la víctima. No es un animal, es una mala persona. La víctima es una mala persona, porque vamos, es que es peor de la peor calaña. De la peor calaña. Y en este caso, que yo estoy muy de acuerdo contigo, la justicia no es ciega, pero yo te digo que aquí es muy fácil, sale muy rentable delinquir. Y más en determinados delitos. Sale muy, sale muy gratis. Y sé de lo que hablo. Sale, es muy barato delinquir. ¿Vale? Y en este caso, aplaudo al animal. Lo aplaudo. Y te aplaudo a ti, Leticia, porque me ha encantado. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues no te deseo suerte, ¿por qué? Porque la vas a tener fijo, fijo. Ojalá. Uf, mira. Pues ya está. Así. Todos, todos. Desde Madrid también, María José Vela. Hola, Leticia. Hola. María José también es escritora. Sí, qué bien. Pero yo escribo romántica. Bueno, pero también. Pero, amiga, te voy a echar un piropo, porque todos estos que ves aquí son muy fans de la novela negra. A mí no suele gustarme. Y la tuya me ha gustado. Ay, pues muchas gracias. Entonces, o sea, a lo mejor tiene más mérito que me hayas encantado a mí que no a todos estos. Aquí esto va por barrios. Te digo yo que es el último encuentro al que vengo, porque qué miedo dais. Ay, qué bueno. A mí, bueno, me han gustado muchas cosas que ya te las han dicho un poco todos, pero a mí me... Yo como también escribo, esto lo he visto y he dicho, ostras, es que eso lo ha conseguido muy bien y es muy difícil de hacer. Que es, a la vez que vas construyendo la historia, has ido construyendo los personajes. Y eso en una primera novela, o sea, te tengo que decir que chapó, porque un error muy de autor principiante es describir al personaje deprisa. ¿Sabes? Presentarlo rápido. Y a mí hay personajes, por ejemplo, Mario, ha sido como un descubrimiento que me ha ido sorprendiendo poco a poco. ¿Sabes? Porque como que no entiendes primero cómo actúa y luego ya, claro, no se puede decir nada. Ahora, está muy bien. O sea, el ir descubriendo a la vez que las pistas, el interior de los personajes, o sea, cómo vas andando en ellos, a mí es una de las cosas que más me ha gustado. Bueno, pregunta que te tengo. Cuando yo vi que eras periodista y vi que había la trama policial y la trama de periodista, pensé, claro, ha metido lo que le nace, digamos, porque ella es periodista. Pero luego la trama policial está tan bien hecha que me pregunté, ¿habría querido ser policía? O sea, te la formé de otra manera. El hecho de haber leído, también has dicho que has leído mucha novela policiaca. ¿Crees que eso te pudo hacer periodista? ¿O te habría gustado más, no sé? Mira, voy a ser sincera. No sé si serviría, no sé si yo serviría para ser policía. Porque soy muy visceral. Y yo ante determinadas cosas, no sé si podría o sería capaz de tener el temple que se requiere para determinadas unidades dentro de la policía. Tienes que tener un temple y tienes que tener una sangre fría. Y tienes que saber desconectar cuando llegas a casa, porque si no, vives en un infierno. ¿O te sale el animal? Yo no sé, por ejemplo, en la escena en la que Castro está visionando, está viendo unos vídeos y nota cómo sube, le sube por aquí el animal. Ese ejercicio de frenar al animal, que él tuvo, esa capacidad de poder frenar al animal, yo no la tengo. Mejor periodista, yo no la tengo. Yo me llevaría el infierno de lo que yo viera para casa. Viviría en un infierno constante. No tengo temple, me me he sentido, yo sufriría muchísimo. Y no tendría la capacidad de frenar al animal. Entonces, no. Que me gusta el trabajo de policía, sí. Pero no sería buena policía yo. Yo no sería buena gente. ¿Y te costó más la trama policial que la periodística? Sí. Sí, porque la periodística, aunque me tuve que reciclar, porque yo llevo 20 años alejada de, digamos, de la profesión periodística. Yo lo dejé con 27, 28 años. Y tengo 48, o sea, hace 20, 21 años. De 20 años para acá, el periodismo cambió brutalmente. Óscar, corrígeme si me equivoco. No, no creas. Yo llevo unos años, ahora ya he vuelto, porque tuve unos años de parón. Pero vamos, sí, no es cierto. Yo tuve la suerte de ejercerlo desde muy pronto y ha cambiado muchísimo. A nivel prensa. Yo hablo a nivel prensa. A nivel prensa, el diario digital, por ejemplo, ha cambiado la forma de hacer periodismo en un medio de comunicación escrito. Entonces, antes en un periódico ibas a velocidad de crucero. ¿Por qué? Porque el periódico era de un día para otro, entonces tú tenías todo el día para conseguir tu información, escribirla, corregirla, editarla. Ahora no. Ahora con el diario digital, el diario digital es un instrumento de inmediatez brutal para un periódico. Y eso ha cambiado mucho la forma de hacer periodismo. Entonces, en toda esa forma nueva de hacer periodismo, me tuve que reciclar. Y tuve que echar mano de colegas, de colegas de la profesión, de los ritmos que, por ejemplo, los ritmos de ahora, los turnos de la edición digital, cómo funciona, qué ritmos lleva, qué se publica, el qué no. Porque se aguantan las noticias, dependiendo de la noticia, se aguanta para que la competencia, porque ahora mismo con el diario digital, los periódicos son fuentes de información para la competencia. Por ejemplo, hay noticias que no se sacan, se aguantan para que la competencia, no poner a la competencia sobre la pista. En fin, toda esa forma de hacer periodismo de forma tan inmediata y tan rápida, me tuve que reciclar y me tuve que documentar. Porque lo desconozco, lo desconocía. Yo conocía el periodismo de que tener un ordenador casi era un lujo. Porque a mí me tocó el MS-2, el sistema operativo MS-2. Salían las noticias en papel continuo. Yo estoy de la época en la que positivábamos las fotos. De carrete, yo soy de carrete, de máquina de carrete. Entonces tuve que reciclar mucho, pero me costó más lo que es el tema policial. Porque de periodismo sabía, tuve que reciclarme, pero sabía. De policía, de tema policial, no sabía nada. Ni qué tipo de... quién interviene en cada caso, qué competencias tiene cada cuerpo. En un crimen, quién interviene primero, de qué manera comitiva, qué es la comitiva judicial, cómo funciona, cómo trabaja. Dentro de la UDEF, qué hace la judicial, qué hace la científica, qué hace el grupo de homicidios, qué hace delitos tecnológicos, qué es ITEL, el SIDENPOL, el fichero de... Quiero decir, muchas cosas que son muy importantes y que son el día a día de una investigación criminal y que yo no tenía ni pajorera idea. Ni pajorera idea. Pues nada, yo te super doy la enhorabuena y deseando que saques lo siguiente, que te he googleado y ya he visto que... bueno, lo has dicho aquí también, pero ya sabía yo que tenías algo ahí en mente. Así que deseando ver tu siguiente animal. Muy bien, pues muchas gracias. Desde el puerto de Santa María, Borja. Borja es nuestro farmacéutico, que te cuente lo de la heparina. De la heparina. Bueno, buenas tardes Leticia, encantado. Buenas, Borja. Yo, como muchos de ellos, leo de todo, pero lo tengo muy claro, el género que más me gusta es este, el que tú escribes. Y de hecho se lo dije a Belén, se lo dije por Instagram, digo, Belén, que esta novela es de la que nos gusta a nosotros. Y la tengo desde hace un tiempo y te puedo decir que en cuanto cayó en mis manos no llegó a la estantería. Todo lo que tenía pendiente dije, se va a esperar. Y yo me quedo con este libro y lo leí hace ya un tiempo y me encantó. Yo quería preguntarte a hacer una primera novela, entiendo, a lo mejor no es así, pero entiendo que tuviste que moverla para que la publicaran o algo. ¿Qué siente un escritor cuando un editorial como Ediciones B le dice esta novela es mía y te la publico yo? Un escritor no sé, pero yo me caí por una escalera. ¿Ineral? Yo me caí por una escalera. ¿Quién te llamó, Carmen o Berta? Me llamó, a ver, yo os cuento. Yo la novela la autopublico en el 2019. La autopublico con una editorial de autoedición y al mismo tiempo empiezo a mandar el manuscrito sobre todo a agencias de comunicación, Jesús, de literarias, agencias literarias. Y me contestó, me llamó, me mandó, recibo un día un correo de una agencia literaria. Te llamo Pablo. ¿Eh? Pablo, te llamo. No, Mónica. De Carmona, agencia literaria. Vale. Me llama, no, me escribe. Estoy interesada en tu novela. ¿Te representa alguien? Me contesté, no. Me llama, me dice, oye, mira, que esta novela es un puntazo, es buenísima, te quiero representar. Bueno, vale, perfecto. Fue ella, Mónica, la que manda el manuscrito a las editoriales. Y es Carmen, creo que fue Carmen, la que habló con la que le presentó oferta a Mónica. Pero a mí me llama Mónica, no me llama Carmen. A mí me llama Mónica y me dice, tenemos dos ofertas encima de la mesa. Esta y esta. Yo te aconsejo esta. Genial. Y que fue el día que me caí por la cara. Conocemos a las editoras de ediciones, por eso te lo preguntaba. Sí, 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 pues así fue. Pues enhorabuena y como han dicho todos, deseando tener esa segunda historia que tienes que contarnos. Pues muchas gracias. Desde Palma de Mallorca, Amelia. ¡Ay, Amelia! ¡Ay, Amelia! ¡Hola! ¡Está ensaymada! Un abracito lleno de ensaymada te voy a mandar. Bueno, ya hemos hablado. A nosotros no nos mandes abrazos, a nosotros mandanos la ensaymada de verdad. No, bueno, ya sabes que me ha fascinado tu novela, ya hemos hablado, me ha encantado. Y eres muy mala, muy mala, muy mala, porque nos vas dando ahí pistitas, termina el capítulo y nos dejas ahí con una cosa que luego empieza otro capítulo y no tiene nada que ver. Y tenemos que esperar que vuelva otra vez allí para saber lo que pasa. Y sobre todo, el capítulo ese en Pola de Siero, en la jefatura, que aquella pobre mujer, no puedo decir nada, pero que va a contar algo y que no hay quien la escuche. A mí es que me iba a dar algo. O sea, yo estaba allí que me dan ganas de meterme, cogerlo por la sola para decirle, pero escúchala, pero llama al otro. O sea, ese trozo es que es angustioso y te dice, me da ansiedad y todo. Que no hace caso a esta mujer, de verdad. O sea, allí metida en el libro ha sido, pero una pasada, una pasada. Yo estoy muy contenta de que haya decidido mandar el manuscrito a agencias literarias. Yo soy lectora de autoeditados, he leído muchos autoeditados. Y cada vez que publican alguno de algún autoeditado, que yo he leído una editorial grande, bueno, me da la mayor alegría del mundo. Incluso he participado, he podido poner un poquito de grano de arena a algunos autoeditados para que puedan llegar a publicar ese libro. Y eso me hace muchísima ilusión. Ya tuvimos un encuentro con otra autora también, de una novela que ahora es muy conocida. Y también a mí eso me da mucha alegría. Me da mucha alegría porque si no tienes detrás algo que te dé ese soporte, el marketing, todas estas cosas, es muy difícil. Es muy difícil, yo creo que ya es difícil. Estando donde estás, pero... Incluso con marketing es difícil porque se lee muchísimo menos de lo que se escribe. Entonces, se escribe mucho y hay mucha oferta literaria. Entonces, es muy difícil destacar. Incluso con una buena editorial, como es el caso mío, que tengo una editorial potentísima detrás. Y con un plan de promoción brutal y con un marketing de la leche. Y aún así, es difícil. O sea que, sin todo eso, es que eres prácticamente invisible. Y hay tan... Yo he leído autoeditados y es que hay novelazas por ahí. También. Yo he leído muchos y siempre lo digo. Qué pena, qué pena porque... Sí, hay novelazas. Y me da mucha pena porque he leído novelas que son, de verdad, una pasada. Y que no tengan esa posibilidad. Por eso me ha hecho tan feliz saber que tú la habías autopublicado y ahora... Sí, yo empecé autoeditada. Y estuve autoeditada nueve meses. O sea que... Y ya ves. Me lo leyó un agente literario que le gustó. Y ahora mira dónde está el libro. O sea que... Sí, sí. Es increíble. Yo te quería comentar. Tú cuando te pones a escribir, además siendo tu primera novela, bueno, cuando te pusiste en aquel año. Te planteas, o sea, es que a mí me da mucha curiosidad esto porque como yo veo tan difícil escribir, es algo tan, tan... Bueno, os admiro porque lo encuentro tan difícil. Te planteas el principio y el final, pero luego a lo largo de toda la historia, hasta llegar a ese final, yo no sé. ¿Cómo lo haces? O sea, vas poniendo los personajes o haces como Livia que tiene una cartulina y va poniendo los post-its. Aquí uno, aquí el otro. Mira, te voy a enseñar mis secretitos. Mi libreta. Personajes. Ahí están todos los personajes de Anima. Nombre, apellidos, una pincelada, gordo, flaco, delgado, padre tal, madre cual, hija de, morena, rusa, polaca... Esto antes de ponerme a escribir, ¿eh? Y ahora te voy a enseñar capítulos. Yo voy apuntando, por ejemplo. Capítulo 31. Olivia, padres de Victoria. Capítulo 32. Director del banco. Estafa. Capítulo 33. Empleado de Torres. Suegra. Pista. Capítulo 34. El pulga. Es que lo hemos hecho tan difícil, tan difícil. Yo sé que lo digo. Yo estructuro más o menos que luego a lo mejor... O sea, yo lo tengo claro. El inicio, el final y el medio. Y de hecho yo, como ves, voy apuntando los capítulos, lo que va a ir en cada capítulo. Otra cosa distinta es que luego te pones a escribir y a lo mejor cambias... Bueno, pues aquí en vez de... Voy a cambiar este capítulo, voy a alterarle el orden y poner este otro. Que pueda modificar un poco, pero sutilmente. Y luego, llegado a un punto de la novela... Mira lo que tengo que hacer. Ya está, es como Olivia. Un mural. Como quien nos lo enseñó esto en un encuentro presencial. ¿Os acordáis aquí? Cristina López Barrio. Cristina López Barrio. Cristina López Barrio. Es verdad que desplegó, parecía el mapa de la Tierra Media casi. O sea, que esto también lo tiene Olivia de ti. Sí, claro. Yo lo tengo que... O sea, igual que hace Olivia. Y yo ahí tengo mis posis con víctimas, sospechosos, pistas. ¿Qué pista sabe quién? ¿Qué pista sabe Olivia? ¿Qué pista sabe Castro? ¿Qué pista no sabe Castro? ¿Y qué pista no sabe Olivia? Porque claro, no puedes decir que Olivia sabe lo del pelo. Y en el siguiente capítulo decir que no lo sabe. Entonces, tienen que ir todos superhilados. Entonces, eso, llegado a un punto del libro, tengo que hacerme, tengo que parar, sentarme, repasar, estructurar y ponerlo todo en la cartulina. Para poder desenlazar. O sea, el desenlace no lo puedo hacer sin ese trabajo previo. A mí, pues yo te admiro de verdad. Bueno, admiro a todos los escritores porque para mí es algo que es dificilísimo, vamos. Dificilísimo. Bueno, ya sabes que ya te has ganado una fan. O sea, que estoy deseando volver a leer a Olivia y a Castro. Que supongo que vas a seguir con ellos, como ya has contado. Y nada, desearte toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias. Desde Madrid también, Yolanda. Pepa, Pepa. ¿Qué? Una cosilla, que a las 8 tengo una firma. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, faltan dos por preguntar. O sea, que ya lo he visto. ¿Vale? Vale. Ya lo hemos visto. Y estábamos diciendo que cómo lo ibas a hacer. Mira, ya estoy de pupira. Ya está vestida para matar. Vestida para matar. Nunca mejor dicho, oye. Qué bueno. Tú da ideas. Yolanda. Hola, Leticia. Buenas tardes. Hola, buenas. De gato a gato. Yo soy gata, porque soy madrileña y por lo tal soy de gata. Así que tengo el instinto ahí. Yo si hay que matar a alguien, vamos, avísame que voy corriendo. No tengo problema. Yo quería apuntar en una cosa que ha comentado Amparo, acerca de las pistas que vas dejando. Yo según te iba leyendo me acordaba, y tú querías lectura de novela negra clásica. Quizá le conozcas a Ellery Quinn. Ellery Quinn en sus novelas, que son fabulosas y es novela negra y policíaca purísima, planteaba siempre un reto lector. Ellos te ponían, porque eran dos primos que estuvían con un sudónimo, te avisaban de que ellos te lo iban a poner todo delante. Y a ver si tú eras capaz de saber quién era el culpable. Yo nunca pude descubrir nada, hasta que ellos te lo explicaban y te dabas cuenta y decías, joe, es cierto. Tú has hecho esto, no te has sacado ningún conejo de la chistera. No has hecho un final en dos párrafos que dices, ah, mira, ha venido este, he tenido una llamada y ala, ya ha solucionado. Porque eso, como tú, lo odio. Pero cuando tú estabas escribiendo y tenías claras esas piezas que ibas ahí dejando, ¿alguno se te desmando o se te olvidó o apareció de pronto? Una. Una que, de hecho... No, no, en la edición autoeditada hay un fleco, que luego corregí. El móvil desaparece... Bueno, es que si lo cuento le hago spoiler a... Solo voy a decir que hay un fleco y el fleco tiene que ver con el móvil de Guzmán Ruiz y con Sitel. Vale. En la edición autoeditada Sitel no aparecía. Ah, claro, vale. El móvil era un pelín mágico. Sí, vale, vale, ya lo he captado. No, no, pero que realmente, aunque yo sí que es cierto que más o menos, ahora cuando lo he terminado, luego me diste la razón, sí que he sabido quién era el culpable a medida que ibas dejando pistas. Pero ya te digo, tengo buenos maestros, entonces no era... A lo mejor si no hubiera leído tanto no era tan fácil, pero no desmerece en absoluto. No desmerece ni tu planteamiento ni tu final en absoluto. Y ya, simplemente, como sé que tienes prisa y nos queda una humpi, felicitarte. De verdad que me lo he pasado como los indios, que he disfrutado muchísimo y que me hacía falta una lectura así ahora en estos tiempos de confinamiento para sacar también el bicho que una lleva aquí dentro. Sí, el que vive conmigo aquí también, sí, le ha gustado. Es que no se deja hacer fotos con el libro, el mamorazo, no hay manera, no hay manera. Mil gracias Leticia y muchísima suerte. Vale, gracias. Un besito. Muy cerca de ti, porque está en Asturias, es Flor. Hola, Leticia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo darte la enhorabuena otra vez, porque ya te la di cuando me firmaste el libro en la librería de Oviedo. Es verdad, que tú ya lo tienes firmado, qué morro. Tengo mucho morro. Bueno, a mí me encantó, me encantó la novela y solo, bueno, tengo la curiosidad, ¿por qué la ambientaste en Asturias? ¿Por qué en otro lugar y tan cerca de ti todo? ¿Se te ocurre un escenario mejor siendo asturiana? No. Claro, soy asturiana. Luego, Noreña y Pola. A ver, en Pola de Siero nací, en Noreña vivo. Entonces, son localizaciones muy conocidas y que me resultan muy… es un recurso muy fácil a la hora de plantear un crimen en un escenario, qué mejor que un escenario que conozcas, ¿no? Entonces, es que no se me ocurrió otra alternativa, ni me lo planteé siquiera. Y desde luego, si hay otros libros con Olivia y Castro, va a seguir siendo Asturias. Si es que tenemos de todo. Tenemos paisaje, tenemos gastronomía, tenemos hidra, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos tradiciones religiosas y paganas. O sea, es que tenemos de todo. No se me ocurre mejor escenario. Además, ya tenemos a Domingo Villar en Galicia, tenemos a Ivonne Martín en País Vasco, tenemos a María Uriña y a Greta Alonso en Cantabria, tenemos a Dolores Redondo en Navarra, a Eva García en País Vasco también. Hacía falta que hubiera alguien en Asturias, ¿no? Sí, pues vamos, bueno, yo lo leo, claro, con otra... no soy muy objetiva porque solo los escenarios y que lo escriba una asturiana, pues para mí ya es un orgullo. Pero bueno, me encantó, me encantó la novela. Yo seguí las pistas, pero soy malísima. Nunca abierto con el asesino. Y nada, dártelas gracias y, bueno, firma muchos libros. Vale. Ojalá tengas una cola enorme. Hoy nos te firme a vuestra salud todos. Ah, pues muy bien. Muchas gracias. Un beso grande, Leticia. Nada, y tómate una cidriña también a nuestra salud. Hombre, eso ni lo dudes. Hombre, eso ya... O dos o tres. Pues, las que caigan, las que caigan. El animal es... El animal es que hay que aplacarlo. Y con los libros te aplacaré. Sí, la esigra te deja. Yo me lo he pasado, Pipa, leyendo tu libro, pero es que hablando contigo también, ojalá hubiéramos podido hacerlo presencial. Pero bueno, quita de que vengas a Madrid y vayamos todos para allá. O sea, que... Vale, vale. Tú me avisas, que ya sabes dónde estoy. Cualquier cosa, pues... Me dice... Sin problema. Sin problema. ¿Estamos en contacto? Pásale mi teléfono a Oscar, por favor. Sí. Que te haga publicidad en televisión española. Bueno, pues ya cuando tenga el vídeo en YouTube ya te paso el enlace y todo, ¿vale? Sí, por favor. Venga, pues... Muchísimas gracias. Me invito a hablar con todos vosotros. Me lo pasé Pipa esta tarde, porque además me gusta mucho destripar al gatito y que en cuanto se pueda repetimos. Sí, por favor. No tenemos ningún problema. Ningún problema. Si no una tarde, aunque sea sin libro, nos ponemos a hablar contigo sin grabación ni nada. O sea, que nos ponemos a hablar de lo que haga falta. No hace falta, ¿eh? Tener grabación ni nada. Quedamos un día a tomar café, un día online y sin problema. Bueno. Un beso enorme. Que tengas muchas firmas, Leticia. Muchas firmas. Te duela la mano, que te duela mucho la mano, que te duela. Que te quedes sin bolis. Un besito. Adiós. Adiós.